Vamos a recordar 40 años de Radio Paraná y estamos con el primer operador de Radio Paraná. Con él se inauguró la radio hace 40 años con la presencia de aquel entonces presidente de la República, General Alfredo Stroessner, Serafín Galeano Núñez. ¿Qué tal, Serafín? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, fuiste el primer operador de Radio Paraná. Sí, señor. Hace 40 años. Era un día como esta, frío, un tiempo lindo, pero una helada. En el momento se inauguró Refresco del Paraná y después Radio Paraná. ¿Estuviste realizando unas explicaciones sobre el funcionamiento del trabajo del mismo General de Stroessner? Sí, así fue. Hace dos o tres minutitos nada más, pero me pregunta, y bueno, ¿y esto cómo funciona? Y bueno, y esto y lo otro. Elgo sabe mejor que nosotros, pero más o menos nada más. Así me pregunto. ¿Cómo fue para que vengas a Encarnación, Serafín, porque estabas en Asunción en un estudio de grabación de discos? Exactamente, el disco se recobra. Y bueno, yo estuve trabajando ahí mucho tiempo, hacía grabaciones, y ahí le conocí a don Guido Ayala, y le hice una serie de grabaciones para Radio Encarnación Publicidad, con Carlos Cuenca. Después me dijo, no quería ir a Encarnación. Yo ni siquiera conocía ni dónde quedaba la Encarnación. Y me dice, no, ahí se está inaugurando, te está haciendo una radio, un edificio, qué sé yo. Y el señor Valentino es el dueño, me dice. Y yo le conozco a Valentino, porque yo hacía ya grabaciones también para su estudio. El estudio Taller. El estudio Taller. Porque él tenía también una radio, porque se llama Taller. Y me fui a hablar con él, y me dijo, sí, yo quiero que te vayas, porque hay gente de confianza ahí. Sí, bueno, hablamos así, bueno, era el primer día de febrero, creo que era de 1978. Y me dijo, bueno, ¿hasta cuándo estás en Cerro Coraz? Y le dije, yo no sé, yo no tengo contrato, le dije. Y bueno, en enero era, y desde el primero de febrero, este fue mi funcionario en Radio Paraná de Encarnación. Bueno, le dije. Y vine, vine, me tiré, vine acá con Andrés Alvarenga, ese era el administrador. Sí. Y vinimos, empezamos a traer los equipos, a traer todo, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, a traer todo, porque no podíamos venir a traer los transmisores, más cosas, y así empezamos. Y vine con un contrato de cinco años, pero así de palabra. Ah, de palabra. Pero me fue bien porque me ayudó mucho don Guido Ayala. Y, este, a los dos años, ya se construyó ahí, este, en el barrio Quiteria, una vivienda de Banco Itapúa, y ahí conseguí, me dio la plata, él me dio la plata para mi entrega, y empezamos a... Y me hice de casa, y entonces ya me quedé nomás allá, y son 40 años que ya estoy acá. Y, bueno, la audiencia estuvo mucho tiempo contigo, ¿qué puede decirle un poco a esa audiencia que siempre te escuchó? ¿Puede estar en el... decir, Serafín Galeano está en el control de sonidos? Mira, conseguí muchísimos amigos, conocidos, amigos, se me conoce mucho en Encarnación, ¿verdad? Porque trabajé en... tanto en la radio, como en... en cosas privadas, ¿verdad? Y, siempre fui honesto en ese sentido, tal, así que, me puedo sentarme en mi casa, y con la puerta toda abierta, y lo que pasa, me saludan, ¿verdad? Y eso es mi... este... lo mejor que pude ganar, y estoy muy contento, y ya me quedé ya en Encarnación. Creo que yo soy un Encarnaceno más. No soy Encarnaceno, pero soy más fanático por Encarnación que mi pueblo. ¿Y ellos ya son Encarnacenos? No, no, no. Ellos dos son en Asunceno. Sí, sí, pero ya crecieron todos acá. Desde el preescolar, en la escuela, en el colegio, en la facultad, todo, ya, Cánoma, ya todo. Gracias, Serafín. Y mira, saluda a la audiencia, al licenciado César Benítez, y a toda la familia, le doy muchas gracias. Escucha, esta es tu radio, que te canta, que te habla, lo mejor para ganar, es el sonido.